Mami, me gusta como tú mueves tu cuerpo Como tú me lo haces, no me lo ha hecho nadie Todavía no existe ninguna que me lo haga así como tú Pero soy yo porque la mejor del mundo chingándome eres tú Pero tú no lo puedes negar, tú sabes que nadie es como yo Y que en la cama también fue más rico que el de Dios Todavía no existe ninguna que me lo haga así como tú Pero soy yo porque la mejor del mundo chingándome eres tú Pero tú no lo puedes negar, tú sabes que nadie es como yo Y que en la cama también fue más rico que el de Dios Me mira a los ojos y me dice que ante las demás no las niegue Que se llama estrella y que vuelve y le pegue Pero de mí no te encierres Desde lejos se te ve que a todo te atreves Si tú eres mía nada más Mami, no es mi diablo a ninguna que a ti te releve Yo solo te pido y conmigo te quedes Que cuando yo pegue te compre un Mercedes Que cuando yo chingo contigo, bebé El tiempo retrocede y ya vuelve y accede Contigo yo subo fotos en todas mis redes Tienes el privilegio de hacer lo que quieras conmigo Bebé porque puedes una pervertida Hacemos cositas prohibidas, todas sin medida Yo hago lo que quiero con ella y ella hace todo lo que pida Todo lo que pida y está desvestida Se toca enseguida, se mueve enseguida Las piernas pa' arriba, posiciones corridas Seguida fluida de estar conmigo y ya no está arrepentida Sé que es malo pecar, pero pecando contigo la vida es más divertida La cara es bendecida, en esto de la mona hay entrada pero no hay salida Todo lo que hagamos nunca se olvida Los dos nos herimos pero también sabemos cómo sanar las heridas Todavía no existe ninguna que me lo haga así como tú Pero soy yo porque la mejor del mundo chingándome eres tú Pero tú no lo puedes negar, tú sabes que nadie es como yo Y que en la cama también fue el más rico que te dio Mami, me gusta cómo tú mueves tu cuerpo Cómo tú me lo haces, no me lo ha hecho nadie Todavía no existe ninguna que me lo haga así como tú Pero soy yo porque la mejor del mundo chingándome eres tú Pero tú no lo puedes negar, tú sabes que nadie es como yo Y que en la cama también fue el más rico que te dio Adonai